De manera que también hacíamos deporte irreverente en este querido edificio. Las mujeres de mi época fuimos integrantes del equipo de la Universidad de Atletismo. De derecho fuimos campeonas universitarias de voleibol y subcampeonas universitarias de basquetbol. En nuestra época hubo el doctor Molino Orantes, el doctor Julio César Méndez Montenero, que después fue presidente de la República. Literatura nos daba Flavio Herrera, filosofía del derecho don Díaz Vasconcelos, criminología nos daba Benjamín de Mimorán, derecho penal nos lo daba don Meléndez de la Riva, que le decían, joder, quedito, ¿por qué me ha dado quedito, quedito? Y a la hora de los exámenes nos daba unas trabas. En tercer año, por ejemplo, con el licenciado Reyes Cardona recibíamos teoría del proceso. Allá recibíamos una clase en segundo año, en la primera hora nada más. Me dio clases Fito Mijangus, que estaba recién salido, de filosofía del derecho don Roberto Silva, don Roberto Silva, don Roberto Sosa Silva, de derecho mercantil, el licenciado, ¿cómo se llama el porrón? Se arruano, ¿cómo se llama el porrón? Y nos examinábamos con Ternadia III. Y todavía estuvimos un año con Rafael Cora del CID, su primer año de decanato, ¿verdad? El momento duro que fue, fue para una huelga de dolores en tiempo de idígoras, que estaban los muchachos poniendo la carátula y los pasaron ametrallando. En ese tiempo yo era directivo de la asociación El Derecho y nos tocó jalar los cuerpos para ahí, donde estaba ese cesto, ahí falecieron los Noel Toledo y no me recuerdo el nombre. Tanto que se puso difícil la situación, Mario López Larrave, mi esposo y otros eran los que hacían, Mario Hacía y a ellos se le ayudaban a pintar, que terminaron pintándose los carteles en mi casa. Cuando fue esa masacre, el presidente de la república vino a querer enchar a disculparse y el decano Julio César Mendes no lo dejó enchar. Le dijo, señor, usted no entra aquí. Porque ni modo, acababan de matar a nuestros compañeros, todos estábamos enfurecidos. Un compañero también de Huetenango, de apellido Funes, falleció esa vez, él falleció en el carro de Julio César cuando lo llevaba al hospital. Pero en fin, esa era la vida de la universidad. Cuando nos examinábamos, pues teníamos que estar bastante serios, ni fumar nos dejaban. Sí, así todo serio, así todo, y entonces había mucho respeto. A partir del cuarto año ya el examen era oral y con ternas. Muy bonito, porque después de las clases, que normalmente nos reuníamos aquí en los corredores a platicar y estar un rato libre, salíamos del tedio. Para los cursos prácticos, nos enviaban cosas más que hiciéramos prácticas en los tribunales. Seis meses en un tribunal de paz, seis meses en un tribunal de instancia de lo civil, seis meses en un tribunal de lo penal. Y teníamos que hacer también un año en la oficina de un notario, que ahí nos enseñó. Cualquier notario conocido se le mandaba una carta aquí de parte de la canatura, y ahí recibíamos clases de notariado, entonces nos mandaban que fuéramos al registro de la propiedad que quedaba aquí a la vuelta, para que fuéramos a conocer los libros, cómo se operaban y todo. ¿Cuál era la mecánica de introducir un documento para que fuera registrado? Después nos mandaban a rentas que quedaban aquí por la iglesia esta, en Santo Domingo, también a estudiar el rayado de los libros de la patrícula fiscal, y nos mandaban a la oficina receptora de especies fiscales para que conociéramos el valor de los tiempos fiscales y el color también de los tiempos, que ahí se le preguntaban a uno en el examen de notariado, hasta el color de los tiempos preguntaban, era muy interesante, entonces se adquiría mucha práctica. Iguales, solo que no eran masificados, porque se graduaba uno cada 15 días, hoy se gradúan 10 diarios, entonces la cosa ha cambiado. Todo era exactamente igual, con los padrinos, la junta directiva, regularmente las grabaciones eran en los sábados, en la tarde, y entonces el bar se ponía en ese salón, ahí se ponían, y los mismos personal que servía aquí, se ponía un traje blanco, y eran los meseros. Entonces nosotros como los conocíamos, ya nos sentábamos por ahí, hacíamos como que estábamos estudiando, y nos llevaban los tragos a nosotros también, y entonces chupábamos a costa del que se estaba graduando. Después el doctor Martínez Durán prohibió, prohibió que se hicieran jolgorios aquí en la escuela, entonces ya tuvieron que gastar, en ese tiempo el que se graduaba no gastaba, más que en poner los tragos y pagarle a los que servían los tragos. Cuando yo asumo la rectoría, teníamos un plan bien concreto a ese respecto, teníamos que restaurar el edificio de esta escuela de derecho, el edificio de la vieja escuela de humanidades, donde estuvo posteriormente el bufete popular, el edificio de la vieja escuela de farmacia, y también el edificio de la vieja escuela de medicina, donde estuvo la rectoría en sus primeras etapas, y que hoy constituye el centro cultural universitario. Esa fue la meta que nos trazamos, y por eso fue que durante nuestra gestión, este edificio tenía la prioridad para ser restaurado. Iniciamos haciendo toda una labor de análisis de los daños causados por los diferentes terremotos y el deterioro que tenía en sí la obra. Tuvo su restauración por los terremotos del 17 y del 18, de manera que ya había sido restaurado, por decirlo así, recientemente, pero con el terremoto del 76, la destrucción fue bastante grave en cuanto al claustro del edificio. O sea, toda la arquería general del patio del claustro, esa colapsó. Lo más simpático de todo el asunto fue que tuvimos a nivel de la división de servicios generales de la universidad que entrar en una amplia discusión sobre la forma en que había que intervenirse el edificio. Y los elementos que estuvieran con muchas fracturas, que estuvieran con desplomes importantes o arcos que estaban bastante fallados, la idea era derribarlos y volverlos a hacer de nuevo, preferentemente si era de concreto reforzado. Sin embargo, nuestra postura era otra hasta que llegamos a negociar los términos de la intervención de manera que pudimos salvar la mayoría de elementos. Fueron aproximadamente unas 10 personas las que iniciaron la actividad. Posteriormente se fueron incorporando obreros y otro tipo de personal en el cual se llegó a un momento dado a trabajar más de 70 personas vinculadas al proyecto. Creo que es interesante hacer ver que los ladrillos con los que se repuso el material faltante de muros, de columnas y de bóvedas se copiaron elementos existentes y los mandamos a hacer al Tejadi y a la Antigua con artesanos que se dedican a esto y nos hicieron ladrillos especialmente hechos según las medidas de los que utilizamos. El trabajo que realizamos básicamente nos llevó tres años lo que fue puramente la recuperación del edificio, directamente la recuperación del edificio. Ahora, en cuanto ya a su conclusión llevó aproximadamente cinco años. Y lo importante para nosotros en este caso fue que si había arquitectos también se consideró que había necesidad de conservadores en patrimonio mueble. Así es que nosotros participamos con el trabajo del mural de Rina Lazo que fue uno de los trabajos más importantes y por los cuales yo vine aquí al museo. Después trabajamos capiteles, trabajamos las esculturas, trabajamos los escudos. También se hizo un proceso de limpieza, de eliminación de todas las capas de pintura que tenía el relieve de la entrada de la novena avenida y el escudo de la torre central del edificio. Se eliminaron todas las capas de pintura. Otro dato que es importante es las calas de pintura que hicimos dentro del edificio. Había 14 veces se había pintado el edificio, 14 diferentes colores y 13 en la fachada. Al final se dejó el color más similar del original cuando se pintó el edificio, pero es importante estos datos. La verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante incorporarnos a un equipo con tanta fuerza. Éramos una cantidad de trabajadores, pero todos teníamos una misma finalidad, el rescate de este bello edificio. Realmente fue decisión de la universidad, decisión del rectorado, la provisión de fondos del único presupuesto que tiene la universidad y trabajado por profesionales universitarios quienes pusieron todo su empeño para que esto cobrara vida nuevamente. no tuvimos ninguna ayuda para la restauración del edificio. Ahora bien, en lo que fue el general mayor a ese edificio, que antes fue la Biblioteca Nacional, hubo colaboración del gobierno central y eso se realizó en la época en que fue decano el licenciado Julio César Méndez Montenegro. La verdad es que tal y como está este momento, era la forma como el edificio tenía en el año 54 al 61. No hubo ninguna modificación. El edificio quedó inicialmente como estaba antes del terremoto de 1917. Había evidencia documental de ello. Entonces se llevó exactamente hasta ese punto porque teníamos la suficiente información. Sin embargo, posteriormente se le adicionaron unas gárgolas que se encuentran en todas las dos fachadas que están sobre la novena avenida y la décima calle. Entonces retrocedió al edificio más o menos al año de 1878. El trazo de esto es desde que se hizo el trazo de la ciudad de Guatemala cuando se trasladó del antiguo Guatemala para acá. El antiguo edificio de la universidad tiene bastante semejanza aunque su arquería es mucho más elaborada. es mucho más recargada en todo lo que son elementos decorativos. Obviamente la existencia de un claustro lo relaciona inmediatamente con la antigua Guatemala. Eso es obviamente, de ahí viene esa armonía. Y eso es lo que permite establecer de que en un momento dado esta edificación era de tipo religioso pero se transformó en de uso civil. Y esa es la, digamos, la coyuntura que benefició obviamente a esta edificación. Ahí existía otra cuestión donde estaba el reloj que ella está ahí exhibiéndolo. Esto se destruyó en el 17. Entonces Obras Públicas en la restauración decidió hacerle un frontón. Un frontón grande pero no lo, digamos, consolidó lo necesario para que no se cayera. Obviamente con el terremoto del 17 pues fue lo primero que se cayó. Perdón, para el terremoto del 1776. Entonces, a la hora de saber si lo colocábamos o no, yo recomendé que no se hiciera. Precisamente porque era más importante salvaguardar la integridad del edificio ya que, digamos, ese tipo de elemento podía presentar problemas estructurales nuevamente en el futuro. entonces era más recomendable dejar el reloj abajo que volverlo a instalar como estaba colocado antes del terremoto del 76. Los salones de clase estaban tal como están ahorita. Solo que ahí estaba el salón de actos porque este general mayor lo ocupaba la Biblioteca Nacional que está ahora allá en el parque. La Biblioteca Nacional